No es cristiano Isaías, o sí lo es. Ocho siglos antes de Cristo era cristiano, ya lo creo. Y en cambio Cristo no citó, podía haberlo hecho. A Pablo VI, por ejemplo, no lo citó. Que es que no lo conocía, sí le veía venir y bien que le veía venir, pero no lo citó. A Isaías sí. ¿Por qué? Porque Cristo, como ven, es que es muy importante. Si no podía haber empezado diciendo, bueno, aquí tenéis un profeta. No, 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 no. Lee un texto de un místico y dice, y esto se acaba de cumplir en mí. Para lo de la mística quiero decir, estas cosas son reales. El hombre se impresiona por lo que ve, pero no se impresiona por las maravillas que ya han sucedido entre nosotros. Este hecho de Cristo en una sinagoga, diciendo tan claramente, me refiero que muy serenamente, ante el asombro de todos, esto hoy se cumple. Es decir, que valía la pena la aventura de la humanidad desde Adán hasta aquel momento, para que llegara aquel momento. Ya ha llegado. Esto ha sucedido en nuestra historia. Dios ha sonado y ha vivido entre nosotros. Si acabara hoy la humanidad, no perderíamos gran cosa. Lo grande ha sucedido ya. Y Cristo además, un hombre como nosotros, ha resucitado ya, como tantos otros, pero en fin, de Cristo lo sabemos cierto. No solo ha resucitado, sino que al resucitar, cogió esta carne nuestra mortal, la transformó en eterna como la nuestra será, y la colocó a la derecha del Padre. Es decir, que un humano como yo, esta carne mía que se me cae, esta carne mía ya está colocada en el seno de la divinidad, de lo infinito y eterno. Eso es increíble. O sea que en Dios no hay solamente espíritu ya. Hay carne espiritualizada, pero carne, una carne mortal que vivió como nosotros, que nació, que vivió, que padeció y que murió como nosotros, ha sido colocada por el verbo Cristo en la derecha del Padre. Está en Dios. Esto ha sucedido ya. Es decir, la humanidad ya está colocada para siempre con su carne, no solo con su espíritu, con su carne en Dios. Esto ya ha sucedido. Es decir, que en un punto de los nuestros, en un hombre, hemos tocado ya la divinidad. Y está en nuestra vocación. Esto ha sucedido ya. No nos damos cuenta. Vivimos como esto no hubiese sucedido. Por eso decía San Ireneo, viviremos muchos años, quizás millones de años más, pero ya no sucederá nada de la categoría de lo que ha sucedido ya. Y es verdad. No haremos más que ir desembocando donde ya está el humano central y total que es Cristo. Ya no hacemos más que esto. Lo que en Cristo se logró, ahora se va a lograr en cada uno de nosotros. Pero lo esencial es que la humanidad, aunque fracasara ya, lo grande ha sido logrado. La aventura la hemos consumado heroica y gloriosamente. Este colocarse en Dios, este situarse en Dios, esto se llama mística. Y esto es lo que quiere el cristianismo. Es decir, este esfuerzo de reunir todas las cosas, dar en el amor y estallar en libertad. Para lo cual se necesita, evidentemente, haber pasado por unos vehículos y una ley y unos profetas, naturalmente. Pero Cristo viene a consumar, no a destruir, sino a coger por el camino. Es decir, ibais bien, pero la meta es esta. No la conocíais, pero no habíais llegado. Esta es la meta. Ibais bien, por la superficie. Ibais bien, pero hay que profundizar y llegar al amor. Y cuando se llega al amor salen estas consecuencias. Primera, quiero recordar que en España tenemos una situación, yo supongo que esto se hará, yo donde puedo, ya lo voy diciendo, e incluso ayudando a que se haga. En España tenemos unas inmensas ventajas, y es que al tener tantos siglos de presencia musulmana en nuestro país, hemos constituido una mística occidental que solamente se da en España. Los orientales, los árabes, por ejemplo, y ahora los indios, tienen estas mismas líneas de espiritualidad mística, y los alemanes tuvieron algo de esto en el siglo XIV y XV, con Santa Hilda Garda, por ejemplo, y Santa Gertrudis. Pero en España es de una formulación única en el mundo, cosa que no entendemos bien. La mística española, primero musulmana y después cristiana, pero evidentemente con sangre heredada de los musulmanes, ha llegado a decir cosas que no han sido superadas jamás. Un sufí, los sufís, como sabéis, son musulmanes, a quienes los cristianos, como Ramón Llull, copiaron toda la vida, y lograron decir a través de los sufíes, cosa que el cristianismo no había dicho nunca, los musulmanes sufíes tenían una escuela muy buena y muy gloriosa en el siglo XIII en Murcia. Los sufís murcianos son los mejores, eran disidentes, es importante, de la religión oficial musulmana, es decir, eran teólogos que no estaban de acuerdo con los teólogos musulmanes, y eran ellos musulmanes, otra vez, como todos los místicos. Antes de tiempo, recuerdo San Juan de la Cruz, es un gran místico, fue perseguido por la teología, y encerrado, además. Es lo que le toca a los místicos, encerrarlos, porque así se demuestra que no caben. ¿No? Es que es verdad. Si a uno no le encierras, no te enteras de que no te cabe, pero si intentas encerrarlo, te lo das cuenta que no te cabe. Bueno, le pasó a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa, que son dos casos típicos, Santa Teresa, que además tenía sangre judía, y también llegó a decir cosas increíbles. Bueno, pues la escuela de los sufismurcianos, en el siglo XIII, fue una escuela muy curiosa, que se ha estudiado ya muy bien. Por ejemplo, bueno, a raíz de Ramón Llull, todos los ludistas conocen esta escuela, perfectamente. Pero hubo un jesuita, ahora no se me ha ido el nombre, hace 40 o 50 años, que estudió la escuela de Ibn Sabin, a lo mejor les suena, que era uno de los sufismurcianos, y luego una compañera mía de otros tiempos, que ahora es catedrática en Argel, Madame Portier, estudió también la mística de los, de Rumí y de los, de otra pequeña escuela murciana. Y han salido cosas increíbles, por ejemplo, que San Francisco de Asís dependió de los sufís. Estos sufís, al disentir de la filosofía, de la teología oficial musulmana, los sufismurcianos, antes de la conquista de Jaime I, hacían una cosa muy curiosa. Primero, no hacían disquisiciones teológicas, hablaban directamente a la gente, en árabe vulgar, es decir, inteligible, para que la gente retuviera sus pensamientos, además de hablar en vulgar, no en gran teología de teólogo, hablaban en árabe vulgar y rimado, es decir, con cantilena, se podían cantar, hacían rimas en realidad, para que la gente aprendiera bien. Y estos hombres no tenían cátedra ni habitación, eran itinerantes, es decir, andaban por los caminos y le contaban a la gente poéticamente lo que querían escuchar la gente. Iban descalzos, llevaban un saco puesto y una cuerda ceñida. ¿Ven San Francisco de Asís? Pero estos son 50 años antes de San Francisco. Tenemos cuenta, San Francisco es un juglar de Dios que canta en vulgar, canta, el himno de la creature, por ejemplo, canta en vulgar, la gente lo entiende, va itinerante, va por los caminos, descalzo, con un saco puesto y una soga. La estampa franciscana nació, hoy lo sabemos, en Murcia. Y por esto, Ramón Llull, que copió a los sufís durante tantos años, cuando cayó en los franciscanos, los franciscanos le recibieron siempre como compañero, no sabían de dónde les venía la afinidad. Si hubiesen sabido que les venía de una escuela común, no cristiana. Ramón Llull y los franciscanos se hicieron amigos porque sintieron que sonaban igual, sonaban por los sufí. Bueno, pues Rumi, un sufí, fíjense ahora, tomen nota de los textos y terminamos la clase. Un Rumi de Murcia tiene esta afirmación, el hombre de Dios está más allá de toda religión. Toma, esto se ha dicho en España hace 700 años. Lo que me ha costado a mí decirlo. Pues mira, este, esto es tirar la piedra y dar en el blanco justo en medio. El hombre de Dios, este no es cristiano ni nada, ves, el hombre de Dios. Pero ya está bien, el hombre de Dios. Que bien dicho ya la frase. No el creyente, esto queda pobre, el hombre de Dios. El hombre de Dios está más allá de toda religión. El cristiano es hombre de Dios, pues está más allá de toda religión. Ahora se entiende lo que quería decir. Otro sufí, Rabi Ha, dice lo siguiente, oh Dios, siglo XIII también. Bueno, todo esto ha sido publicado por un gran especialista en teología árabe, que es el padre Galindo, que a lo mejor conocen ustedes, que tiene su, hay una cabaña de encuentro de musulmanes y cristianos que funciona en Alcalá 14, no, 41, y un encuentro de musulmanes y cristianos y lo dirige Galindo y este va publicando textos normalmente sufíes. Bueno, yo le conozco y somos muy amigos con él y él produce textos y a veces se los interpreto desde la teología, bueno, él es teólogo, pero digo, la teología de la Edad Media. aquí uno muy bueno publicado justamente por Emilio Galindo, es de rabia, dice así, oh Dios, si te adorara por el temor al infierno, quémame en sus hogueras. No bastarían todos los palos del mundo para poner fuego, si te adorara por el temor del infierno, quémame en sus hogueras. No adores a Dios por temor, cuánto cristiano dice, si no hubiera infierno, otro gallo cantaría. Pues esto es un sufí, un sufí no cristiano, musulmán. Hemos heredado como verán esta idea. Oh Dios, si te adorara por el temor al infierno, quémame en sus hogueras. Y si te adorara con la esperanza del paraíso, exclúyeme de él. Pero si te adoro a ti por ti no me alejes de tu imperecedera hermosura. Dios no son estructuras, es belleza. Por eso va la teología. Justamente, fíjate, este hombre hace 700 años y ahora después de Urs von Balthasar, la teología del mundo, sobre todo la alemana o francesa, ya emprende el camino. Dios no es ley ni dogma, es belleza. Dios es luz, como dice San Juan. Si te adoro por el paraíso, exclúyeme de él. Pero si te adoro a ti, por ti, no me alejes de tu imperecedera hermosura. A mí, tú me bastas. Ni cielo ni infierno que pueden ser estructuras, no, no, tú. Es decir, que si yo adoro a Dios porque me excluya del infierno o porque me pague con el cielo, no es amor, es interés. No soy cristiano. Los cristianos que practican por miedo al infierno serán quemados en sus llamas, gracias a Dios. Y los que practican el cristiano, practican el cristianismo por la seguridad del cielo, serán excluidos del paraíso, gracias a Dios. La compañía que tendremos será muy buena, no se preocupe. Pero si te adoro a ti y por ti, no me alejes de tu imperecedera hermosura, el espectáculo primaveral de Dios en eterna y constante hermosura de calidoscopio que cambia constantemente de fuerza. A mí, tú me bastas. Es decir, a mí, tú me bastas. Amor. Esto decía un sufí. Y tres siglos después, un español heredero decía lo siguiente, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Ahora se ven las raíces, ¿verdad? musulmanas. Pero esto lo hemos olvidado a los cristianos del siglo XX y cuando hablamos del cielo te dicen, o sea que usted cree que el... No, yo no he dicho nada que si creo o no creo. Dios, si no hubiera cielo, si viniera un ángel y dijera, mira guapos, ni cielo ni infierno, ¿eh? El que cambiara de postura es que no es cristiano. Si no hubiera cielo ni infierno, para nosotros las cosas estarían igual que están. Es Dios el que nos interesa. Como han preguntado sobre la salvación he dicho que contestaría, no diré lo que es la salvación en la resurrección quedará más claro, pero sí quiero decir lo siguiente, que ya lo he dicho otra vez aquí. Supongo que viene un ángel o Dios mismo y te dice, mira, lo siento, pero hay una noticia un poco rara. Mira, tú te puedes salvar y perderme de vista, dice Dios, o me puedes tener y no salvarte. ¿Qué escoges? ¿Salvarte sin Dios o quedarte con Dios y no salvarte? Pues la respuesta es el cristianismo. Ustedes verán. Ah, no, señor. A mí lo que me interesa eres tú. Ni salvarme ni no salvarme. No me importa. Tú. Ese es cristiano. Lo que sucede es que para los cristianos Dios es la salvación. Este es otro tema. Gracias a Dios que coinciden. Pero para un análisis rígido de la verdadera creencia es muy importante poner la división. ¿Qué quieres tú? Dios. Dios. ¿Y no salvarte o salvarte y no Dios? Yo lo que quiero es salvarme. Mira, ese interés que tienen. No te vas a salvar. Perderás de vista el cielo. San Pablo dice cupio anatema ese probobis. No me importaría condenarme por vosotros. Este no se puede condenar jamás. Ahora que el que dice al contrario, si queréis os condenáis, yo me salvo, este se condena. Seguro. Fíjate qué cosas más. ¿Ves lo que es la salvación? Ya. Amar. Si amas, no te puedes perder. Si no amas, te puedes perder. Y si te amas tanto que incluso dices yo con tal de salvarme, pues Dios que se arregle. Te has perdido. Ustedes no han vivido lo que yo viví cuando el Papa Pío 12 y yo estaba en Roma entonces autorizó a comer y beber antes de comulgar. Ya hace tiempo. Bueno, pues había vejecitas que decían lo siguiente, si el Papa se quiere condenar, que se condene. Yo no como. Qué curioso, ¿verdad? Si se quiere condenar, que se condene. Yo no como antes de comulgar, por si acaso. Fíjate. No es más que lo tenemos superado. O sea que uno se podía condenar por comer antes de comulgar. ¿Cómo debía reírse Dios? Ni ha parado todavía. Pero, ¿qué estáis haciendo? Oye, o sea que si tú comes, era pecado mortal, no sé, ustedes son muy jóvenes, pero esto es así. Era pecado mortal. Si tú comes antes de comulgar, comes y comulgas, te condenas. Y Dios debía decir, pero, ¿qué haces por ahí? Y si justamente yo instituí la cena sin mirar demasiado, o sea, la cena fue cena y comunión. En la misma, en el mismo lugar. Ay. Bueno, pues si el padre tiene que condenar, que se condene, que yo no como. Esto no es cristiano, ¿eh? Así que si te ponen en el dilema, ¿tú qué quieres? ¿Salvarte sin Dios o tener a Dios y no salvarte? El cristianismo tiene más que una respuesta. Yo, Dios. ¿Qué es lo que dice el rabia? A mí tú me bastas. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. ¿Ves? Esto no me mueve. Si me quitas el cielo, me quito igual. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. ¿Ves? No. Y ahora, el cogollo. A mí tú me bastas, decía el sufí. Tú me mueves, Señor. Tú me mueves. No me mueve el cielo ni el infierno. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. La pasión de Cristo. Dios en nosotros. Muéveme en fin tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara. ¿Lo ven? La salvación. Aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera. No, yo no espero paga ninguna por quererte. Esto es amar. Esto no es interés. No me tienes que dar porque te quiera. Que aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Fundamental. Esto es cristianismo. Ahora estamos en el cogollo. Esto no se superará jamás porque esto es lo que Cristo dijo. Dios es el centro y alegría de nuestra vida. Dar en Dios es salvarse y perderse a Dios aún salvándose es perderse. Bueno, pues esto hemos querido decir hoy. Si quieren terminamos con una cosa jocosa de Antonio de Melo. A lo mejor algunos le conocieron, murió aquí, como saben, hace muy poco tiempo en la Feria Mundial de las Religiones. Antonio de Melo es un hindú cristiano, jesuita, además. Lo cual son tres ventajas en ciertos momentos. Hindú, cristiano y jesuita. En la Feria de las Religiones cuenta Antonio de Melo esta anécdota que es suya, evidentemente, en el canto del pájaro que muchos conoceréis. Dice lo siguiente. Retengan todo lo que hemos dicho y creo que aquí queda perfectamente reflejado. Un amigo yo fuimos a la feria, la Feria Mundial de las Religiones. Superficio. Feria Mundial. Es como un tío vivo en mi casa. Son las religiones y el espectáculo es igual. La Feria Mundial de las Religiones. No era una feria comercial, era una feria de la religión. Pero la competencia era tan feroz y la propaganda igual de desastrosa. En el stand judío nos dieron unos folletos en los que se decía que Dios se complacía de todos, se compadecía de todos y que los judíos eran su pueblo escogido. Los judíos, ningún otro pueblo era tan escogido como el pueblo judío. En el stand musulmán supimos que Dios era misericordioso con todos y que Mahoma era su único profeta. Ya se debe venir todo, ¿no? Dios perdona a todos para los judíos, pero hay un pueblo de Dios solo, el judío. Para los musulmanes, Adá, Alá es grande y misericordioso, pero Mahoma es el único profeta. Que la salvación se obtiene escuchando al único profeta de Dios. En el stand cristiano descubrimos que Dios es amor. ¡Qué bien! Pero hace fastidiar a los judíos. Dios perdona, pero somos su único pueblo, ¿eh? Musulmanes, Dios es misericordioso, pero Mahoma es el único profeta. Los cristianos, Dios es amor. Pero no hay más salvación que en la iglesia. Si sabe lo que dice de Melo, ya lo creo. O se entra en la iglesia o se corre el peligro de la condenación eterna. Él es tan cristiano. Al salir, claro, como todos tienen, ven la rueda de la superficie, al salir le pregunté a mi amigo, ¿qué piensas de Dios? Que es intolerante, fanático y cruel. Me contestó. Por las tres religiones. Y cuando yo llegué a casa, le dije a Dios, ¿cómo soportas estas cosas, señor? ¿No ves que han estado usando mal tu nombre durante siglos todas las religiones? Y Dios me dijo, yo no he organizado la feria. Incluso me daría vergüenza visitarla. Y yo he puesto aquí un comentario. La consecuencia no es, entonces lo mejor es el ateísmo. No es la consecuencia. La consecuencia es, no hay más que el centro que es Cristo. Después de la feria de la religión, dice, si Dios mismo se lava las manos de la feria, consecuencia, mejor alejarse de Dios. No, mejor enterarse bien de quién es Dios, que es Jesucristo. Es el amor y el centro de las cosas. Bueno, ya han soportado ustedes la clase más difícil del curso. Vamos a gozar del sol hasta dentro de 15 días si no hay novedad. Gracias. Gracias.